Vamos a recoger nuestro kit cachimbo de residentes, así que veamos qué nos da. Hemos recogido otro almuerzo y se los voy a explicar esto. Yo no conocía esta joyita, pero es una secadora, gente. Yo no sabía que existían estas cosas. Un rico almuerzo y con su respectiva cuchara los hay harinas como buen sabor. Nos llevamos al desayuno y miren, tenemos unos pancitos más, gracias al amigo que no me dijo su nombre, pero me dijo ¡Tú eres ya, Bob! ¡Tú eres ya, Bob! Gracias, amigo. Se nos malogró la moto. La vi manejar bien, ya que sepa hacer los cambios y eso, tal cosa. ¿Se va a estacionar bien, sí o no? Se va a estacionar, sí. Mira, aprenden. Han dejado una mochila y acá tiene su mochila. ¡Qué hábil me causan! Yo soy de la NASA. Eres de la Facultad de Química, Ingeniería, Química. Vamos a recoger nuestro kit cachimbo de residentes. Así que veamos qué nos dan. Hemos sobrevido un romba más normal. Se están llevando nuestras cosas, gente. No mentira, nos está ayudando. Agradecida. Listo, gente. Ya salimos de nuestras clases de coreano. Aquí, ahora, nos vamos a la siguiente clase en Educa. Y estoy sola, así que vamos a manejar. Gente, lo logramos. ¡Qué dame! ¡Llegamos! La mandarina. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Dónde está? La familia mandarina, sí. Estamos aquí en San Marcos. Nos hemos encontrado acá con ya un marco que ha venido a apoyar a Lolita. Y si tú también quieres apoyar a Lolita, ¿cómo podemos hacerlo? Me pueden yapear al número que es 904-680-301 que viene a ser Jenny Fuentes. Y ahí también va a aparecer el QR. O también podrían traer donaciones como ropas para perritos, correas, comida, o shampoo, juguete. O sea, todo suma. Y créeme que esto va a ser por una buena casa más que todo por Lola. Y ustedes también están en la disposición de apoyar. Todo suma como dijo Jenny y nos vemos más adelante. Miren chicos, qué bendición. Que ven mis ojos por aquí. Aquí nuestro auspiciador. Pose, por favor. ¿Algunas palabras por acá? Tengo hambre. Confirmo. Yo también tengo hambre. Así que vamos a comernos todo esto. Lo que hemos traído, gracias al auspicio, de Yaomarco. Mándale sus saludos. Salud para Yaomarco, gracias. Miren este vasito precipitado. Eso es de bordo 3.2. Parece de juguetito. Acá hay más. Soporta hasta 2.50. Saluden chiques. Familia. Con su mano. Miren qué bonito. Parece de la Barbie. Juguete. Parece juguetito. Vamos a seguir haciendo las tareas. Ya aquí se llevaron la moto. Estoy modo... Inmobilidad muy bonita. Esa experiencia con la moto. O sea, cansado, pero chévere. Aprendí nuevas cositas y ahora sí vienen las tareas. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos tenemos aquí doble piña porque hemos recogido otro almuerzo y se los voy a explicar esto más tarde. Ahora tengo 20 minutos y voy a sacar algunas cositas de mi mochila para volver a la facu. Me traje otra chompa porque he tenido mucho frío y llegamos otra vez a la facultad para la siguiente clase. Miren que bonito, están practicando dancita aquí de día de noche y yo estoy yendo acá a visitar a mi mami porque hoy es feriado, go 3 horas de viaje. Y ya llegamos aquí a San Marcos. Me encanta porque es muy seguro al momento de sacar tu celular, no hay nadie, o sea, ¿quién te va a robar? Y lo malo que, bueno, si no te gusta caminar, sí es malo. No sé por qué me da miedo pasar por la cafetería y la clínica. No sé, todo está oscuro, eso sí me da miedo y todo. Pero después de todo, me encanta. Es como que tienes a un marco para ti solo. Ay, estoy pisando en mis audífonos. No, estoy en modo outfit. No me roben, yo robo. Corazones. Creo que quiere garuar. Uy, ahí arriba hay un perrito, creo. Oh. Aquí estamos en San Marcos y el otro lado. La calle. I can't believe it's true. I'm just as surprised it's you. Is this really happening? I can't be too sure. I'll be yours again. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, ¿qué es en la mochila acá? Bueno, si se pierde, estuvo acá hasta aproximadamente a las 2 de la tarde. Listo, gente, hoy nuevamente tomamos la moto. Lo siento, nos la llevamos. Bueno, chicos, terminamos la última clase de hoy y ahora nos vamos a hacer con esto. Y ya estamos aquí lavando ya nuestra ropa. Es una bendición que tenemos una lavadora. La verdad que estoy muy feliz por esto. ¿Y saben qué es lo mejor? Yo no conocía esta joyita, pero es una secadora, gente. Yo no sabía que existían estas cosas. Es una bendición. Yo vivo enamorada de esto porque de acá metes acá y te dejas seca la ropa. O sea, yo no conocía esta joya. Es el complemento perfecto. Yo quiero ser la lavadora y tú la secadora. El match. Amigos, yo estoy acá en pijama, pero miren lo que no me había dado cuenta. Hay nuevas mesas, así que supongo que van a ampliar el comedor. ¿Cómo será? Pero miren, hay nuevas mesas. Qué hermoso. Están nuevecitas. Amigos, se siente el concierto. Aquí estamos, gente. Su rico almorzo y con su respectiva cuchara los tallarines como buen samarito. Así que va a jugar. Miren, hemos entrado administrativas. ¿Cuántos? No sé qué. ¿Limpiadores? Sí, si la limpiezo es fácil. Es algo para limpiar. Primera vez aquí en la Facultad de Ciencias Administrativas. No sé qué. 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 Chicos, adivinen dónde estamos. Estamos en la Facultad de... ¿Qué Facultad es? Civil. Civil. Ingeniería Civil. Sonría. Me encantan las caritas felices. Hay una pileta. Uy, ¿y pasa el agua por acá? Y se va por ahí. Supongo, pero está apagado. Listo, gente. Ahora sí estamos más peinaditos. Gente, miren. Tenemos nuestra cena auspiciada por el joven. Son los platanitos, pero no. Esto es lo que usualmente ceno, porque... Ahora ya no nos están dando fruta en el comedor. O sea, nos están dando mazamorra, que es rico también. Y piña. Ah, bueno, pues eso también es fruta en conserva. Pero yo me guardaba las manzanas y los plátanos para mi cena. Recuerda que apoyar este proyecto es totalmente gratis. Suscribiéndote, dándole a la campanita, dejando tu like y tu comentario. Pero también puedes apoyarlo económicamente escaneando el código QR de Yape o también picándole en el botón de gracias. Influen irritante. Gracias. Gracias por ver el video.